¿Qué tal? Luis Nery otra vez aquí en una edición más de Academia del Rostro.com ¿Has estado alguna vez en una situación donde te dicen ¿Qué tienes? Nada. ¿Algo tienes? No, no tengo nada. ¿Estás enojado? ¡Que no estoy enojado! ¿Te ha pasado? ¿Has estado en una situación así que le has preguntado a alguien? Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado. Entonces, hoy te quiero hablar del enojo. Hoy sí te quiero hablar de las personas cuando están enojadas, cómo las puedes identificar realmente. Y te quiero también hablar de lo que he aprendido al respecto. Vamos a empezar a identificar en una cara qué es el enojo. El enojo lo vemos cuando se tensa la boca, cuando la boca está muy tensa, y yo tenso mis labios. Entonces, es que no quiero que salgan palabras. Estoy reprimiéndolos mis palabras. Se frunce el entrecejo, la arrugo la frente, hay mucha tensión en la cara. Y hay una mirada penetrante, muy, muy penetrante. Sientes que te van a clavar algo, que te van a atravesar con la mirada. Entonces, esos son los primeros rasgos donde podemos ver el enojo. Otro es cuando el cuerpo está haciendo hacia adelante. Es como el ataque, voy a atacar. Entonces, igual ves aquí el ceño fruncido y ves la mano hacia adelante y la cabeza como inclinada, pero yendo como hacia adelante. Aquí lo que le falta para estar realmente enojado es la parte de la boca. Podemos ver como coraje, podemos ver como que va para allá, pero no está enojado. Y cuando ya están, otra forma de enojarte, otra forma de transmitirlos, cuando ya estás en el ataque, abres la boca. Es la diferencia, pero puedes ver igual tensión, ceño interfuncido, mirada penetrante, la boca tensa, pero abierta. Entonces, es cuando ya están para el ataque, incluso hace el dedito así, el señalamiento, para quedar claro de que es hacia adelante, que está molesto. Está molesto. Aquí esta imagen de Hitler me fascina porque puedo ver que sí está el ceño fruncido, pero no veo tensión abajo y veo como las comisuras de los ojos empiezan a ir hacia abajo. Entonces, para mí es como que quisiera aparentar enojo, está poniendo énfasis, pero más bien está triste esta persona. Vale, entonces así de increíble puede ser esto. Así de increíble lo puedes ver. Te quiero enseñar otra escena donde podemos ver el enojo como parte de expresión o microexpresión. ¡Aplausos! 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 El señor Trump señaló que se está preparando para el restaurante de los отношimientos rusos y americanos. ¿Qué es lo que está pasando? Nos vemos todo esto. ¿A ti no? Pero como ya le respondió, pues es que estaba enojado, ya estaba molesto. Es que ni incluso ni dejaba hablar al reportero. El enojo hay que entender que no es consciente. Yo no me despierto el día de hoy en la mañana y decir, ok, hoy voy a destrozar toda mi computadora. Esta persona no se ha despertado diciendo, voy a destrozar mi computadora, voy a destrozar mi escritorio, voy a hacer todo esto. No, simplemente pasó, se enojó. Es responsable. Es responsable. El enojo es lo que sea mía, pero no soy culpable de enojarme, porque no lo estoy diciendo conscientemente. Entonces, hay que entender que atrás, abajo de ese enojo, siempre hay un sufrimiento. Y hay un sufrimiento porque yo quería que algo pasara y no pasó. Cree una expectativa. Y la expectativa viene creando un futuro que no existe. El futuro no existe. El futuro solo existe en tu cabeza. Si tú crees que mañana vas a ir a trabajar o que vas a ir a ver a esa persona o tienes un plan, todavía no existe, todavía no pasa. Está en tu cabeza, te lo imaginas, pero no, no pasó. Y de repente llegas a la cita y la persona llega tarde y te molestas. Porque tú tenías una expectativa de que llegaran en tiempo, de que no llegaran tarde, de que fueran felices, de que rieran. Y como no se cumple y como tu interior se aleja de la realidad, ¡crack! Cuando hace ¡crack! Ya valió. ¿Ok? Entendiendo esto, puedes ver que cuando tú te enojas, no quieres afectar a los demás. No es que los quieras afectar. Y si notas esto, puedes ver que cuando alguien se enoja contigo, no te quiere afectar, no te quiere agredir. No quiere que la pases mal, simplemente está enojado. Si lo reprimo, entonces me voy a dejar enojar, entonces ya no me enojo, entonces lo reprimo. Cuando me enojo, reprimo, reprimo las palabras, se alganza en mis labios, me enojo. Pero si me lo quedo, me envenena. Me envenena aquí adentro, me empieza a matar. Empieza a matar principalmente mi autenticidad, mi razón de ser. Porque cuando yo me reprimo, digo, no me voy a enojar porque eso es malo, me estoy negando a lo mismo. Cuando te salen las líneas aquí, en medio del entrecejo, es ya ese enojo reprimido. Y yo me di cuenta que me estaban saliendo alguna vez y los empecé a reprimir. Y me salieron otras por juzgarme a mí mismo. Entonces reprimirlo solo te va a llevar a otra cosa, no te va a llevar a atravesar la lección. Aprender la lección y algo que me ha ayudado a mí es calmarme o por lo menos salir del animal y ver que en vez de que estoy enojado, estoy decepcionado. Estoy decepcionado porque no se cumplió lo que yo quería. Porque quería tener el control, porque quería tener razón, porque quería ser feliz, por lo que sea. Entonces estoy decepcionado, estoy triste y posiblemente a veces te inculpa de lo que hice mientras estaba enojado. Cuando te enojes y logres salir del animal, busca la decepción para que puedas estar tranquilo, para que puedas hablar con la gente, porque le puedes explicar qué es lo que realmente te estaba enojando y eso es ser auténtico. Ahí empiezas a encontrar tu autenticidad. Porque también eso es más probable que generes cosas positivas y que te acerquen más a lo que tú quieres. Y le acercas con esa presencia y dices, güey, la verdad es que yo quería que llegaras temprano porque yo quería que pasáramos una tarde increíble. Que llegaras tarde, la verdad, me dolió muchísimo. O yo quería realmente ese trabajo o ese proyecto, pero como no me lo diste, pues entonces me sentí mal y por eso empecé a bajar y me empecé a enojar de tanta frustración que yo traía. Entonces entiendo, entiendo las consecuencias de esto. Y si es ese lugar, puede que creas más cosas. Entonces, encuentra la decepción y se va a empezar a mostrar tu cara. Te lo prometo. ¿Vale? No fue live el día de hoy. No va a haber live la semana que entra porque voy a estar viajando. Pero mi compromiso contigo es que todos los lunes tú tengas material. ¿Vale? Entonces sígueme escribiendo. Gracias a los que han escrito. Gracias a los que preguntaron que cómo he estado por lo de mis ojos que comenté en el video pasado. Les agradezco muchísimo. Sígueme enviando tus comentarios. Y pues, sé feliz. Sé auténtico. Se refleja en tu cara. ¿Vale? Y pues recuerda. No seas perfecto. Solo sé increíble. ¿Vale? Te quiero. Bye, bye. Bye. Bye.